Viajando Kilómetros Hola, somos Alberto y David del Flote Viajes Vacacionados y estamos en Marrakech, la ciudad roja y queremos enviar un especial saludo a nuestros amigos de Viajando Kilómetros de Ecuador ¡Hasta luego! Viajando Kilómetros Camando por una nueva lentitud Me voy librando de toda la esclavitud Yo soy libre cuando empiezo a viajar No importa el destino, lo que vale es la actitud Voy a viajar, vivir, avanzar y llegar a mi total plenitud Viviendo, conociendo, aprendiendo, probando Viajando los minutos vividos Soñando, disfrutando, venciendo, avanzando cada kilómetro recorrido Viajando kilómetros 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 Gracias.